Hola, mi nombre es Osvaldo Dorado, en esta clase vamos a estar aprendiendo a hacer esta mini escultura de globos. Para crear nuestra mini escultura visité la tienda Waldos, donde me dirigí a la área de fiestas patrias y me encontré esta linda figura de papel china. Lo primero que vamos a realizar es cortar la falda de nuestra monita. Vamos a estar inflando un globo verde del 350 a dos pompazos. Y sacamos un poco de aire a nuestro globo y amarramos. Vamos a estar inflando un globo del 350 rojo a tres pompazos, lo vamos a amarrar junto con nuestro globo verde. Y ahora amigos vamos a crear dos pétalos con nuestro globo del 350 rojo. Doblamos, damos vuelta y luego vamos a pasar por la parte del medio dando un giro y cortamos los excedentes. En la parte de abajo de nuestro globo del 350 vamos a crear un nudo. Con nuestro globo del 350 verde vamos a unirlo con cinta a nuestra falda de papel china. Inflamos un globo de 350 rojo y hacemos cinco burbujas todas girando hacia el mismo lado. Vamos a amarrarlas en la parte de atrás de nuestra falda. Para realizar el pelo necesitamos un globo del 260 negro. Vamos a estar realizando un nudo y lo volvemos a repetir dos veces más en el mismo lugar. Ahora con nuestro globo del 5 color piel lo vamos a inflar. Vamos a acopar en nuestro globo del 160. Vamos a presionar en la parte de arriba de nuestro globo. Vamos a presionar de esta forma. Estiramos hacia abajo con nuestro dedo. Estamos presionando nuestros nudos. Lo vamos a pasar por la boquilla de nuestros globos por la parte de adentro. Hacemos un nudo. Vamos a crear un nudo doble con un globo del 160 negro. Inflamos nuestro globo del 5 color piel a tres pompazos. Y empezamos a crear nuestro pelo. Vamos a cortar en la parte de arriba de nuestro globo del 160. Cortamos. Vamos a inflar nuestro globo del 160 a tres dedos sin inflar. Agregamos nuestro globo del 5 color piel. Vamos a realizar una burbuja. Vamos a crear un pellizco. Simplemente lo que debes de hacer es que debes de estirar tu burbuja, dar un giro. Y listo. Ya tenemos nuestro pellizco. Vamos a cruzar en la parte de abajo nuestro globo del 160. De esta forma. Y luego subimos. Volvemos a bajar. Vamos a ir dando vueltas en nuestro pellizco de la parte de arriba. De esta forma. Subimos. Giramos. Y luego bajamos. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a subir. Damos giros en nuestro pellizco. Podemos cortar. Y agregarle más pelo a nuestra monita. Con un globo del 160. Simplemente vamos a dar giros. Le vamos a estar dando un toque muy especial a nuestra escultura. Vamos a introducir un globo del 160. Vamos a dar un giro. En medio de los globos de rojos. Y vamos a ir cruzando hacia atrás. Y luego vamos a ir hacia enfrente. Esto nos va a ayudar a que nuestro pelo tenga más volumen. Vamos a dar vuelta. Un giro. En nuestros pellizcos. Vamos a crear el mismo procedimiento del lado contrario. Pero esta vez vamos a ir cruzando por la parte de enfrente. Y luego nos vamos a ir hacia atrás. Y por último vamos a crear sus brazos. Vamos a inflar un globo del 160. Color piel. Amarramos. Empezamos a crear su bracito. Simplemente vamos a doblar. Vamos a cruzar por la parte del medio. Hacemos un pellizco. Una burbuja. Giramos. Creamos otra burbuja. Giramos. Y vamos a juntar lo que es nuestras manitas. Y así es como queda nuestra escultura. Recuerden que ustedes pueden utilizar su creatividad para dibujarle su carita. Síganos en nuestras redes sociales como Globos Dorado. En la descripción del video te dejaremos las ligas de las redes sociales.